¡Qué pasa chavales! Nuevo vídeo y hoy toca una opinión, como todos los domingos, y el tema de hoy es la escasez del Intel Pentium G4560. Para los que no lo sepan, que yo creo que no debí de ser mucho porque este tema pues ya se ha hablado durante toda esta semana y parte de la anterior, el Pentium G4560 es un procesador, bueno, era un procesador antes de estar agotado de Intel, que valía 60€ y que la gente lo compraba con una GTX 1050T y por 450€ más o menos, 400€, te podías hacer un ordenador muy capaz para jugar a 1080 a calidad alta, calidad alta y con buenos FPS, o sea, que no te tenías que gastar mucho dinero, y en más, de hecho, yo tengo presupuestos en el canal con ese procesador y con esa tarjeta gráfica y he montado a un amigo de mi hermano ese procesador y esa tarjeta gráfica y va genial, o sea, podía jugar a cualquier juego y, joder, te quedaba flipado, y decía, joder, un procesador de 60€ y te sirve para jugar a cualquier juego, ya para trabajar, pues hombre, se queda corto, pero, joder, es un procesador que vale 60€, o sea, que tampoco le vas a pedir mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente decía, joder, si voy a jugar y ya está ahí el ordenador, no lo voy a usar para renderizar ni cosas por el estilo, ¿para qué me voy a comprar un i5? ¿O para qué me voy a comprar un i3? O mucho peor, ¿para qué me voy a comprar un i7? Es que es una tontería, en realidad, pues me compro el Pentium y una 1050T y ya está, y con eso tienes para tirar bastante tiempo, y que quieres renovarlo en un futuro, pues como te ha gastado poco, lo puedes vender y por otra vez una poca inversión, pues puedes volver a comprarte la 1050T equivalente a lo mejor de dentro de 3 o 4 años, o cuando lo quieras cambiar. Entonces Intel ha visto, hostia, que la gente está comprando demasiado los Pentium G4560. Este es el 4560, salió después del 4400, que ese ya de por sí estaba bien, pero este está mejor, porque tiene 4, bueno, si tiene 2 núcleos y 4 hilos, el otro solamente tenía 2 núcleos y 2 hilos. Entonces con este, cuando lo sacaron con 4 hilos, la gente dijo, joder, ¿y para qué me voy a comprar yo un i3? Y es que en realidad es así, ¿para qué te vas a comprar un i3 que te vale el doble? El, por ejemplo, el i3 7100 empieza en 210 euros. Bueno, empieza así, más o menos está por ese precio. ¿Para qué te vas a comprar un i3? Entonces, claro, lo que hizo Intel, a lo mejor sin darse cuenta o lo que sea, vio que, bueno, pues sacamos el procesador 60 euros y ya está, como todos los Pentium, que valen poco. Pero claro, los jugadores dijeron, joder, si este procesador rinde, ¿qué te cagas? ¿Para qué vamos a comprar i3? Entonces, pillamos todos Pentium, 1.050 a ti y ya está, apañado. Pues eso es lo que ha pasado, básicamente. Ha dicho Intel, hostia, que la gente no nos va a comprar los i3 y mucho menos los i5. Y bueno, si, si te lo hablamos, porque ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué han dicho? Bueno, fácil. Cortamos el suministro, ponemos el 45-60 a 100 euros para que nadie lo compre, o a 100 y pico que lo he llegado a ver, de locos. Y así la gente, que quiera comprarlo, como no tiene otra opción ahora mismo, porque AMD no tiene nada en ese rango de precios con Ryzen, hasta que no salga Ryzen 3, y las APUS y los Ryzen, bueno, los ADDON para el socket AM4, pues no tiene nada. O sea que, lo han hecho y han dicho, es que da igual, que lo hagamos, si lo vais a seguir comprando. Si es que no tenemos rival, ahora mismo. Así, o sea, esa ha sido, estaban ahí en la reunión y han dicho, pero qué maldad. O sea, tú quita el stock, si van a seguir comprando. O sea, no, vamos a quitar todos los i3 ahora. Y así es lo que está pasando, o sea, la gente tiene que comprar los i3 ahora, porque estos maravillosos empresarios de Intel, pues han visto que tenía mucho tirón, demasiado tirón y han cortado. Porque evidentemente, en un procesador de 60 euros, hay menos beneficio que en uno de 110, seguramente. Que a lo mejor le vale, yo que sé, no sé la cifra. Pero, hombre, evidentemente no se van a llevar 55 euros de beneficio por cada G45-60. Sería un poquito, un poquito de locos. Pero, pero bueno, eso es lo que ha pasado, así a grosso modo, ¿sabes? O sea, que el i3 estaba ahí en tierra de nadie, nadie lo quería. Estaba ahí abandonado y ahora, pues, todo el mundo los tiene que comprar sí o sí. Y es que el problema que hay es que del i3 al i5 ya hay un salto gordo. Entonces, claro, quien se compre un i5 va a hacer más cosas aparte de jugar. Que te lo puedes comprar también para jugar. Pero, pero vas a hacer más cosas. Con el Pentium, pues, está más limitado. Puedes renderizar y todo lo que tú quieras, pero sigues estando limitado. Y era esto la opinión. O sea, tampoco quería extenderme mucho porque es que no da para más el tema. Es que es, es que lo que es. Ha tenido mucho éxito el procesador. Los i3 no los ha comprado ni Peter. Porque, ¿para qué te vas a comprar un i3 que te vale el doble cuando hace prácticamente lo mismo en juegos? Que es para lo que lo usa la gente que se gasta 450 euros en un ordenador. Pues, es que lo veo una sobrana tontería. ¿Qué quieres que te diga? Y poca cosa más. Decidme en los comentarios qué os parece al respecto que Intel haga esta jugada sucia. Porque no tiene otro nombre. O sea, es que tío, son agonías hasta más no poder. O sea, que yo flipo. Pero bueno, decidme en los comentarios qué os parece que Intel haga esto. Y sugerirme nuevos temas para la opinión de la próxima semana. Y ya está. Con esto terminamos la opinión. Si os ha gustado me encantaría que la valorarais positivamente. Pusierais ahí un like a tope. Un comentario tampoco iré mal. Me sigáis en todas mis redes sociales. Las tengo siempre en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.